de qué país eres? yo soy de El Salvador, vine de El Salvador, vine en el 2000, entré al país, estaba más o menos un poco joven. ¿Cuál es su nombre y cómo empezaste en Wagman? Mi nombre es Germán, Flores Mendoza. Cuando yo comencé con la compañía, yo comencé como ayudante, como un laborer, pero hablé con el señor Al Hauser y me preguntó si yo quería aprender a manejar maquinaria o ser alguien más que un laborer. Y yo le dije a él que sí. Le puse un buen entrenamiento de maquinaria y eso es lo que hicimos. Y ahora, gracias a Dios, soy uno de los operadores más calificados que tiene la compañía de manejar maquinaria. Como dices, un consejo para la gente que viene de nuestros países es que tomemos las oportunidades que se nos dan acá en este país. Es un país de oportunidades y especialmente esta compañía. Esta compañía es una compañía que da muchas oportunidades y nosotros queremos crecer en ella. Tomemos las oportunidades y hagamos lo mejor que podamos para poder seguir y crecer en este país y ser alguien, una persona diferente.